A partir de hoy martes, ciudadanos americanos, incluyendo a los cubanoamericanos, ya pueden poner sus demandas en cortes estadounidenses en contra de entidades del régimen cubano controladas por los militares. Esto es una señal poderosa a todo el mundo, que los Estados Unidos va a valorar los intereses de sus propios ciudadanos por arriba de presiones diplomáticas y que el jueguito en Cuba de los inversionistas inescrupulosos, acogiéndose de los mangos bajitos, en propiedades robadas, con mano de obra esclava, con apertei turístico, esto no va a continuar de la manera que se ha llevado hasta ahora. El anuncio del Departamento de Estado vino después de una revisión del Título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, mejor conocida como la Ley Helms-Burton, en donde estadounidenses podrán llevar a corte a las compañías del régimen de Cuba que están mencionadas en la lista restringida de Cuba. Para el abogado Nicolás Gutiérrez, lo ocurrido hoy es un paso importante. Casi es un sueño que hemos realizado y no nos damos cuenta a veces, pero tenemos que mantener la perspectiva de la distancia que hemos cubierto. En tres meses todo ha cambiado, todavía nos falta una trayectoria larga y complicada, pero hemos visto hoy que se ha implementado por lo menos parcialmente el Título 3 de la Ley Helms-Burton, permitiendo por primera vez demandas contra los traficantes cubanos. La lista restringida de Cuba contiene entidades y subentidades administradas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubano, entre las que se incluye el Emporio Militar GAESA, Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Gaviota, Cimex y Abaguanex S.A. Marcel Felipe, de Inspira América, habló sobre la importancia de poder entablar demandas en contra de estas compañías. Bueno, se le deja saber a todos los inversionistas y comerciantes de la muerte, como nosotros le llamamos a aquellos extranjeros que quieren unirse a la dictadura cubana para sacarle fruto al territorio cubano y explotar al trabajador cubano, que si siguen haciendo este tipo de inversión, Estados Unidos sí está dispuesto, bajo esta administración, a tomar pasos concretos que le van a afectar directamente donde más les duele a ellos, que es en su bolsillo. Con lo cual, espero que esto empiece a tener de inmediato un efecto enfriador a todos los mercaderes de la muerte que tratan de o están especulando en hacer negocios con nuestra isla, y creo que ha tenido efecto. Hasta el momento, y al menos hasta el 17 de abril, se mantendrá la prohibición de demandas contra firmas extranjeras que tienen sociedad con compañías del régimen que incurran en tráfico de propiedades expropiadas en la isla. Yo en lo personal he hablado con una compañía israelí que ha desistido de sus planes de inversión, por lo menos temporalmente, en vista a que se está tomando esto ya de forma seria. Ya no es algo que quedó en la ley hace 20 años y que nunca se ha implementado. Ya es algo que se está implementando y sobre todo con la amenaza de que próximamente, el 17 de abril, se harán más anuncios aún al respecto. Así que creo que esto va encrechendo y creo que ya está teniendo los efectos de desestimular la inversión con la familia Castro. Para muchos analistas, lo ocurrido hoy pudiera ser un gesto simbólico por parte de la administración del presidente Trump. Sin embargo, para Miguel Cosío, este paso es de mucha importancia. Pudiera ser una mirada simbólica porque es difícil poner una demanda en una corte federal aquí en los Estados Unidos a una de las 200 y tantas o 200 compañías cubanas vinculadas al aparato de la inteligencia, al aparato de las fuerzas armadas y al régimen en general que no tienen comercio directo dentro del territorio norteamericano. Será a lo mejor difícil que alguien presente una demanda, pero no es imposible. Entonces, eso desde el punto de vista de un simbolismo tiene un valor adicional, que es el valor político. Es decir, la rueda de esta maquinaria, digamos, en pro de que se cumpla la ley número uno y dos, en que se impulse finalmente la llegada a Cuba, el regreso a Cuba de la libertad, de la democracia, esto es un granito de arena. Yo te diría que incluso los actos simbólicos tienen un valor y esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. El memorándum presidencial de seguridad nacional divulgado en junio del 2017 prohíbe las transacciones financieras directas con entidades y subentidades incluidas en la lista restringida.